precisamente hasta Lima para protestar en frente de la sede del Ministerio del Interior debido a la ola de inseguridad que los afecta. Nuestro compañero Erick Aldave nos amplía la información. Muy buenas tardes, Erick. ...de aquí, de los exteriores del Ministerio del Interior, donde aproximadamente 200 huachanos han llegado aquí a conversar con el Ministro del Interior, el señor Willy Arturo Huertas Olivos, donde están pidiendo que la provincia de Guaura se declare en emergencia. Estamos con uno de los representantes de la sociedad civil, el señor Hume Romero. Acaba terminando una reunión importante con el Ministro del Interior en estos momentos aquí en San Isidro. Sí, muchas gracias, Erick, y muchas gracias para el mercado de televisión. Hemos sostenido una importante reunión trascendental para los destinos, no solamente de huachos, sino de la provincia de Guaura, para exigir al Ministro del Interior, y el propio Ministro nos recibió, para exigirles que declaren emergencia la provincia de Guaura. Porque esta ciudad se desangra. No va más sicariatos, muertes, robos a diario. ¿A dónde paramos, señor Ministro? Le agradecemos por la deferencia de atendernos, pero tiene que ser ya. Y aquí está el acta de atención que nos ha recibido el propio Ministro, con los dos viceministros y el Comandante General de la Policía Nacional. Ha llegado de muchos distritos aquí a la ciudad de Lima. Sí, son los distritos que convergen en la provincia de Guaura, especialmente de Guaura, de Guaura, de Guaumay, de Santa María, y gente de otros lugares que han venido. Nosotros somos más de 200 ciudadanos que muy temprano hemos estado aquí, pacíficamente, para reclamar un derecho que nos necesite. Queremos vivir en paz, necesitamos paz para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros ancianos, para nuestros estudiantes. Ya demasiado, esto ha roto todos los cánones de la legalidad. Y aquí el AMPA se ha impuesto en la provincia de Guaura, y no lo podemos permitir más. El pedido principal es que Guacho se declare en estado de emergencia. Y así nos lo ha prometido el propio Ministro del Interior, que rápidamente van a iniciar los trámites formales para declarar en emergencia la provincia de Guaura y rotar a los policías que tienen más de dos o tres años ahí en Guacho, fincaos. Bueno, esto es lo que viene ocurriendo, Eli, aquí en los exteriores, del Ministerio del Interior. Te copio, Eli. Ajá, sí, sabemos que tú vienes precisamente desde Guacho con todos los vecinos que se han apersonado hasta las dependencias del Ministerio del Interior porque viven una situación terrible. Ellos explican que no pueden salir a la calle, que lamentablemente el sicariato, la delincuencia, se ha desbordado. Y preguntarle a la persona que está ejerciendo como vocero, entonces, ¿cuál fue la respuesta del titular del Interior, que sí lo recibió y que dice que dentro de los próximos días ya se declararía este estado de emergencia? Pero, ¿de momento qué se hace? ¿Más patrullaje, más policías? ¿Cuál ha sido el acuerdo? Han tenido una reunión en estos momentos con el Ministro del Interior y también con los altos mandos, con el Comandante General también. ¿Cuál ha sido la respuesta inmediata por parte de las autoridades? Sí, la respuesta es el compromiso, el compromiso político del Ministro del Interior y sus dos viceministros de declarar en emergencia la provincia de Guaura. Este es el compromiso político. Van a los trámites que debe durar máximo una semana y pico, lo ha dicho el propio. Aquí tenemos un acta de compromiso. Mañana va a estar en Huacho el Comandante General de la Policía Nacional. Es el más alto mando de la Policía Nacional. Él ha dicho, llevo a Huacho para poner orden. A partir de mañana es otro rumbo Huacho y la provincia de Guaura. Nos ha dicho el Comandante General de la Policía Nacional de Perú. Y la gente, todos aquí, mañana lo esperamos. Lo vamos a esperar para exigirle más a Huacho, mi estimado. Así es. Yo le agradezco de verdad por esta información que nos da él y esta es la información que queremos compartir con todos ustedes desde aquí, desde los exteriores del interior, donde los huachanos, aproximadamente 200 ciudadanos huachanos, han pedido al Ministro del Interior de que la provincia de Guaura se declare en emergencia. Muchísimas gracias, Erick. Y es la toma de acción de la ciudadanía ante la delincuencia que está incontrolable. Si ellos no se apersonan a la sede del Ministerio del Interior, nadie hace nada. Esperamos que este compromiso del ministro, del titular de esta cartera, por supuesto, se lleve a cabo porque ellos lo necesitan. Son personas que vienen desde Huacho. No les ha quedado otra opción porque no pueden vivir tranquilos. La seguridad es un derecho y esperemos, por supuesto, que nuestras autoridades tomen acción. Muchas gracias, Erick, nuevamente.